Hola a todos. Hoy, nos adentraremos en el mundo de un medicamento conocido como polietilenglicol 3350, comúnmente reconocido por su nombre de marca, Mira LAX, así como por su nombre genérico. Como siempre, esta discusión tiene fines educativos únicamente. Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con la salud, es esencial buscar orientación de un profesional médico calificado. Descripción. El polietilenglicol 3350, también conocido como Mira LAX, es un laxante de venta libre utilizado para aliviar el estreñimiento ocasional. Este medicamento pertenece a la clase de laxantes osmóticos y es conocido por su acción suave y efectiva. Funciona atrayendo agua hacia los intestinos, ablandando las heces y promoviendo movimientos intestinales regulares. El Mira LAX se recomienda generalmente para uso a corto plazo, proporcionando alivio del estreñimiento tanto en adultos como en niños mayores de 6 años. Por lo general, se utiliza cuando los cambios en la dieta o las modificaciones en el estilo de vida no son suficientes para aliviar el estreñimiento. Advertencias. Si bien el polietilenglicol 3350 generalmente se considera seguro para su uso a corto plazo, existen ciertas precauciones y consideraciones a tener en cuenta. No debe usarse si tiene alergia conocida al medicamento. Las personas con dolor abdominal severo o persistente, náuseas, vómitos o un cambio repentino en los hábitos intestinales no deben usar Mira LAX y deben consultar a un profesional de la salud en su lugar. Antes de tomar este medicamento. Antes de usar el polietilenglicol 3350, es esencial discutir su historial médico y cualquier condición de salud actual con su proveedor de atención médica. Infórmeles si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, ya que pueden proporcionar orientación sobre el uso adecuado de Mira LAX en estas situaciones. Si tiene antecedentes de obstrucciones intestinales u otros trastornos gastrointestinales, es crucial informar a su proveedor de atención médica, ya que el Mira LAX puede no ser adecuado para usted. Además, hable sobre cualquier otro medicamento, suplemento o producto herbal que esté tomando actualmente, ya que podrían interactuar potencialmente con el polietilenglicol 3350. Efectos secundarios. Como cualquier medicamento, el Mira LAX puede causar efectos secundarios en algunas personas. Los efectos secundarios comunes pueden incluir malestar abdominal leve, hinchazón, calambres o gases. Estos efectos suelen ser leves y temporales. Sin embargo, si experimenta dolor abdominal severo o persistente, sangrado rectal u otros síntomas inusuales o preocupantes, suspenda el uso de Mira LAX y consulte de inmediato a su proveedor de atención médica. Interacciones. El polietilenglicol 3350 generalmente se considera seguro y tiene pocas interacciones con otros medicamentos. Sin embargo, siempre es prudente informar a su proveedor de atención médica acerca de cualquier otro medicamento o suplemento que esté tomando para asegurarse de que no haya interacciones potenciales. Dosificación. La dosificación adecuada es crucial al usar cualquier medicamento. Para adultos y niños mayores de 6 años, la dosis recomendada típica de Mira LAX para el estreñimiento ocasional es de 17 gramos, aproximadamente una cucharada colmada, disueltos en 4 a 8 onzas de líquido, una vez al día. Puede tomarse con o sin alimentos. Siempre siga las instrucciones de dosificación en la etiqueta del producto o según lo indicado por su proveedor de atención médica. Evitar. Mientras usa Mira LAX, es esencial mantenerse bien hidratado bebiendo suficientes líquidos para apoyar su efectividad y prevenir la deshidratación. Evite usar más de la dosis recomendada, ya que un uso excesivo puede llevar a desequilibrios de electrolitos u otras complicaciones. Además, absténgase de usar el polietilenglicol 3350 durante un periodo prolongado sin consultar a un profesional de la salud, ya que está destinado al alivio a corto plazo del estreñimiento. Preguntas frecuentes. Una pregunta común sobre el Mira LAX es si se puede usar en niños. Sí, el Mira LAX generalmente es seguro para niños mayores de 6 años, pero es crucial seguir la dosis recomendada según su edad y peso. Siempre consulte con un profesional de la salud o un pediatra para obtener orientación específica sobre su uso en niños. Conclusión. Eso concluye nuestra descripción del polietilenglicol 3350, comúnmente conocido como Mira LAX. Recuerde que esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este medicamento o su salud en general, consulte con un profesional de la salud calificado. Gracias por sintonizar.